¿Y mis cofres? ¿Pero qué pasa? Mis cofres ¡Quiero mis cofres! ¿Dónde están mis putos? ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games Estamos con un video más de Monster Legends Hoy pues va a ser un video cortito Esto solamente pues para mostrarles los links De regalo que está dando Social Point Por esto, el aniversario De Monster Legends que cumple 7 añitos Y esto, como les dije Y se hizo realidad Sí viejo, 60 cofres está dando Social Point ¿Alguien dijo obsequios? Pero, miren este tremendo error Dice Beato Almacén Pero vamos a ver Y esto, no me ocurre solo a mí A los demás, sí, hay muchos No, no todos Pues, aquí están 5 cofres Estos 5 cofres Te los tienen que dar solamente al ingresar al juego Ok Eh, pero No sé qué pasa Porque no he reclamado nada Y me sale ese error Esa imagen que habrán visto Pero a veces que ustedes tienen pues La fortuna pues de Tener esos 60 cofres Y abrir Y pues tengan suerte Yo sé que a algunos No les va a funcionar Así que van a tener que esperar Que pues saque alguna solución O algo, no sé Ya voy a investigar Y mucha suerte Les deseo de verdad Aquí les pasa una imagen Que más o menos Te dice que Tienes que buscar Los demás links Los demás regalitos Eh, te dan ahí por ejemplo Los, eh, los youtubers Armor Gaming Y Y MIGBOGOT Pues ahí está Abajo también les voy a dejar su link Su canal Pues también ahí están los links Son 60 en total No hay más Dice aquí Si consigues un error Dice que inicias nuevamente Monster Legends He hecho esto también Pero nada ¡Ey no! ¡Qué feo caso! O sea que cierres Y vuelvas a entrar Y este Necesitas tener El juego instalado Si todavía no No, dice que todavía No tienen los cofres Intenta copiar el enlace Copiar La mantienes presionado Y te va a salir ahí Opciones Le pones en copiar Te vas a tu navegador Google Y arribita Donde pones pues Los links Ahí lo pegas Lo pegas y le das Enter Y te tendría que pues Abrir el juego Automáticamente Sopping Esperas que cargue el juego Y pues te va a salir Los cofresotes ahí Esto va a durar Hasta el día 4 Ojito Me aparece este error Me da Me da rabia viejo Me aparece este error Como si ya lo hubiera reclamado Y nunca He reclamado Esta Me da rabia viejo En serio Es que no deberían poner Así links Porque ya saben Que hay estafadores Y que esas cositas No Deberían hacer códigos Donde pues No sé En el mismo juego Que esté implementado Y pongan tu código Y ahí te dan las recompensas Así como otros juegos No pero pues Para que un link Pero bueno Bueno ahí está A mi no me funcionó Me sale como si ya lo hubiera reclamado Pero nunca he reclamado Así que les deseo mucha suerte viejos Ya como digo y repito Voy a traer la solución Bueno si es que la hay Si es que la hay No sé He intentado De todo viejo He vuelto a instalar nuevamente El juego He vuelto He borrado el caché También Esto Me dice ahí Pues en Ahí dice En su publicación Que si no te sale Pues no te sale error Vuelves a entrar nuevamente Al juego Y te deberían De dar Ya Los cofres En tu almacén No sé que pasa Pero Bueno No sé También te dejo Por aquí la otra imagen Que es de Matt Stoin Pues Mil dólares Si Mil dólares No Cinco mil Ah bueno Mil dólares Para cada uno Son cinco Los ganadores El sorteo Eh Miren aquí ¿Por qué dirías eso? Miren aquí Pues esto Pues Vean su país No Encuentro México ¿Neta? No encuentro Perú No encuentro Pues Es solamente Para ciertos países También te dejo El enlace Para que vayas Y lo Revises ahí Y pues nada Vamos a abrir Estos cofres Estos miserables Des cofres Que tengo Cinco Y a ver Si es que Me sale algo bueno Pues No espero nada No sé Algo A ver Polvo estelar Y ticket Cumpleaños Por uno Pues bueno No suena nada Porque pues está Pues está cargando Todito de nuevo A ver Que más me va a salir Reliquio de bronce Ah mira Ya suena Ambar mítico 3 al 10 Y gafera Y hasta aquí viejos Si Habrán visto que Pues mis gemas Puff He gastado un montón Se vienen runas SX Porque Los he sacado Todito los monstruos Legendarios que ha tenido Runas X En fin Me piro vampiro Cuídense mucho papis Si se filtra algo Ahí estaré Pues trayendo un video También ya creo que se viene La review de Nebutus Y nada viejo Me piro vampiro Cuídense mucho Pechos en las colas Está como loquita In the exit with your life ¡Suscríbete!